Buenas tardes, después de descifrar la partitura del culo que pintó el Bosco en el Jardín de las Delicias, en este vídeo vamos a descifrar la partitura oculta en otra pintura legendaria del gran Leonardo da Vinci. Tranquilos los más puritanos porque esta vez no es un culo. Se trata de la Santa Cena de Leonardo da Vinci. En ella se cuenta la historia de la Biblia en la que Jesucristo se reúne con los doce apóstoles para cenar antes de morir. Da Vinci la pintó como un mural en 1487 en la pared de un convento en Milán, Italia. Y resulta que en 2003 un músico llamado Giovanni Maria Palla estudió la obra de da Vinci y se sorprendió al descubrir la partitura oculta en la última cena. Pero antes vamos a analizarla porque esconde muchísimos secretos y os traigo las teorías más misteriosas. Leonardo da Vinci no solo fue pintor, escultor, arquitecto, científico, inventor, poeta, filósofo, anatomista, sino que también fue músico. Fue un virtuoso tocando la lira, cantando, tocando el órgano y además inventó muchísimos instrumentos musicales. Hay muchas otras pinturas de la época que también escenificaron la última cena. Pero las demás pinturas colocan a los personajes con un halo dorado alrededor de la cabeza que nos indica que son santos, seres especiales. Pero da Vinci no les pone ningún arito de santo, ni siquiera a Jesucristo. Los pinta como seres humanos de carne y hueso, terrenales, mortales, que también se equivocan. Y además da Vinci se pinta a sí mismo, haciéndose un autorretrato en la cara de San Judas Tadeo, que está dándole la espalda a Jesús. Y en el apóstol Simón se dice que pinta a Platón, el famoso pensador griego. De esta forma, da Vinci quería expresar un mensaje que defendía las ciencias y la lógica por encima de la superstición. Porque da Vinci creía en lo espiritual, pero también en el avance. Todos se sientan a un lado de una mesa muy larga. La mesa está cubierta por un mantel que lleva un nudo. Y según los estudiosos, nudo en italiano se dice vínculo, que quiere decir atar, lazo. Y esta palabra se parece mucho a Vinci, de Da Vinci, que pudo ser su forma de firmar la obra. Pero también se parece a vínculo. Podría estar indicándonos que en la pintura hay un vínculo muy especial que veremos ahora. Y prestad atención porque en esta cena todos están comiendo pan y gesticulando a tope con las manos. ¿Qué hacen? Es muy curioso, ¿no? Y es que es ese momento en el que Jesús le dice a los apóstoles, uno de ustedes me va a traicionar. ¡Bum! Bombazo que sortó Jesucristo. La tensión se cortaba con un cuchillo. El que tiene Pedro en la mano, por cierto. Los apóstoles empezaron a decir, ¿seré yo, maestro? ¿Seré yo? No, Felipe, tú no. ¿Seré yo, maestro? No, Tomás. Tú no, mi arma. Tú no has sido. Hasta que dijo Judas, ¿seré yo, maestro? ¿Sidigí? ¿Sidigí? Cristo sabía perfectamente quién era el traicionero y aún así lo perdonó. Ese vínculo, indicado por un nudo en el mantel, se explica por una teoría defendida por muchos estudiosos. Esta teoría defiende que San Juan es, en realidad... María Magdalena. Tiene aspecto de mujer, mira hacia abajo, como solían pintar a las mujeres en aquella época para que parecieran prudentes, callaíta. Además, si es San Juan, porque es el único que está tan tranquilo después de la bomba que acaba de soltar Jesús, se forma una M entre ella y Jesús y otra M entre los otros apóstoles que se están dando la espalda, formando así las iniciales de su nombre. María Magdalena. Y entre ella y Jesucristo, según esta teoría, se forma también una V que no hay en otra parte del cuadro. Tampoco hay un grial, un cáliz para beber vino, solo vasos de cristal. Esa V era el santo grial, representando la unión necesaria entre el hombre y la mujer para poder prosperar como humanidad. En otras pinturas sobre este tema, a San Juan siempre se le coloca apoyado en el hombro de Jesucristo. Pero en esta no. En esta se inclina hacia San Pedro, que lo amenaza con un cuchillo. Si tomamos la figura de San Juan y la colocamos apoyada en el hombro de Jesús, encajan perfectamente. Existen muchos testimonios en los que algunos apóstoles se muestran súper ofendidos de que María Magdalena forme parte de las reuniones con Jesús. Pedro pregunta en uno de esos testimonios. ¿Y por qué tiene que enseñarle a ella cosas que a nosotros no nos enseña? Y Jesús le contestaba a Pedro. ¿Quién eres tú para rechazarla? Hay una rivalidad constante de Pedro hacia María Magdalena, por la atención de Jesús. En el Evangelio de Felipe se dicen los primeros pasajes. Tres mujeres caminaban siempre con el Señor. María, su madre, la hermana de esta, y Magdalena, denominada su compañera. ¡Wow! Testimonio brutal de que quizás Jesús y María Magdalena estuvieran juntos. Si eso fuera así, ¿qué importa? Para mí no es nada malo que hubiese amor. No cambia nada, ¿no? El mensaje de Cristo. Pues bien, los panes y las manos son las notas musicales de ese pentagrama oculto defendido por Giovanni María Pala. Como en los cuadernos de Da Vinci vemos que él utilizaba el pentagrama para escribir la música, vamos a trazar esas cinco líneas a partir de la mesa hacia arriba para que los panes y las manos nos indiquen la altura de las notas. E incluso las copas de vino y el santo grial invisible entre María Magdalena y Jesús. Da Vinci además escribía al revés. Ponía un espejo para que nadie pudiese comprender sus notas si las encontraba, y así poder ocultar mensajes. Así que vamos a leer esta partitura al revés. Vamos a darle la vuelta, como si fuéramos Da Vinci poniendo el espejo. Y vamos tocando nota por nota. Y esto quedaría más o menos así. Cuando llegamos al santo grial, como hace una especie de V que va de arriba a abajo y de abajo a arriba, yo he añadido un arpegio que haga este dibujo melódico con la guitarra. Al salir una melodía relativamente corta, lo que he hecho son variaciones, que en aquella época, en el Renacimiento, le llamaban diferencias. Era un género muy utilizado por los guitarristas, biguelistas, laudistas de la época. Primero expongo el tema con armónico, luego lo hago en la octava grave, en la octava aguda, con trémolo. Puede que fuera un requiem que Da Vinci quiso dedicar a la pasión y muerte de Cristo, o tal vez un himno oculto a todas esas ideas secretas que mostró en su obra. Como tantos otros de su tiempo hicieron, como por ejemplo Miguel Ángel, que pintó un cerebro oculto alrededor de la figura de Dios en la Capilla Sistina. Pero eso nos daría para otro vídeo. Así que espero que os guste cómo ha quedado mi reconstrucción de esta partitura oculta en la última escena de Da Vinci. He partido más o menos de la teoría de Giovanni María Pala, pero luego he tomado mis propias referencias y mi propio toque personal e interpretación. Si queréis aprender a tocarla, podéis hacerlo con mis partituras y tablaturas en paolarmosin.com. Espero que te guste, si es así puedes suscribirte, dar me gusta, coméntame qué te ha parecido, si te gustaría que analizase otras pinturas y partituras ocultas, si crees que pueden ser ciertas estas teorías, y comparte el link de YouTube con tus amigos. Muchísimas gracias por verlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!